Tiene muy buena relación con tu hijito y no te va a dejar clavarle el colmillo en la cartera. Híjole, al parecer la cacharon en la movida. Una cuenta de Instagram asegura que a Belinda la cacharon haciendo traspasos de dinero al extranjero. Y la familia de Cristian Nodal se dio cuenta y le pusieron todo un plan para poder cacharla. De un momento a otro, la madre de Cristian Nodal y la mamá de Belinda también se dejaron de seguir en Instagram. Lo que nos hace pensar que toda esta polémica ya también incluyó a las familias de ambos artistas. Los rumores acerca de por qué Cristian Nodal y Belinda terminaron continúan. Ahora se filtró una nueva información la cual asegura que el intérprete de zapito le quitó muchísimo dinero a la familia de su ex prometido sin que nadie se diera cuenta. Desde antes de que se diera a conocer la ruptura entre esta pareja, Pedimos a conocer un rumor que aseguraba que Belinda le había pedido a Cristian Nodal cerca de 4 millones de dólares para pagar una deuda al SAT. Sin embargo, el equipo legal de Cristian Nodal se dio cuenta que Belinda únicamente debía 500 mil dólares. El resto supuestamente lo iba a utilizar para pagar los impuestos y unas deudas que tenía en la casa que le regaló su expareja Lupillo Rivera. Al momento en el que Cristian Nodal al parecer se dio cuenta de esto, por supuesto que se puso rojo como hormiga y mandó a volar a Belinda. Después de esto, la revista TV Notas aseguró que había sido Belinda la que había tomado la decisión de terminar con Cristian, porque al parecer él se había estado mensajeando con su expareja y le había puesto el cuerno a la cantante pop. Pero ahora viene lo bueno. Una usuaria de Instagram que se hace llamar La Teletubbie negó los señalamientos de esta revista, asegurando que esa nota fue realizada después de que la mamá de Belinda le pagara a la revista para hacer quedar bien a su hija. En este momento te podemos asegurar que empieza toda una polémica. En el Instagram de La Teletubbie se escribió lo siguiente. Me acaban de confirmar 100% que lo que salió en TV Notas es una completa mentira. Esa nota fue vendida por la madre de Belinda y por una fuerte cantidad de lana para dejar bien parada a su hija antes de que Nodal se le anticipara. Más tarde, La Teletubbie publicó otra historia de Instagram en la que asegura que la cantante pop no le dijo la verdad a Cristian Nodal. En esa historia, La Teletubbie agregó Belinda fue la que encarnó a Nodal. Y no solo eso, durante meses estuvo robándole dinero, tipo operación hormiga, pero fue descubierta y encarada por toda la familia de Nodal. Por si esto no fuera suficiente, La Teletubbie aseguró que esta polémica va a crecer bastante, mencionando lo siguiente. La mamá de Nodal quiere demandarla por abuso de confianza y rojo. Tienen todas las pruebas. Como cereza del pastel y para terminar, se dice que no solamente Belinda le quitó dinero a Cristian Nodal, sino que ella también se estaba mensajeando con una de sus exparejas para pedirle más dinero. ¿Qué acaso Belinda no es una estrella pop y no tiene la suficiente cantidad de dinero para vivir esta y otras vidas más? ¿Por qué necesita más cantidad? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!